¿De dónde estás traiendo el chocolate? ¿Tu preparas o qué? Que va, yo creo que estoy preparando Pero tu pruebas por kilos, ¿no? El chocolate se fue un pedacito Eres un peligro ¿Para probar? Para probar es un gramo máximo Claro, son cosas diferentes La elaboración La técnica de elaboración del chocolate De la calidad del chocolate A veces que hay mal chocolate Bien hecho Digamos, con un cacao Que no es tan bueno, pero el chocolate está bien hecho Y otras veces en que el cacao es muy bueno Y el chocolate está mal hecho Lo mejor es cuando el cacao es bueno Y el chocolate está bien hecho Este está muy bueno Pues no, no le puedo diferenciar